hola cómo están bienvenidos otra vez a mi canal a otro vídeo donde vamos a estar repasando hoy cosméticos y vamos a hacernos las cejas con este compacto de la línea eleganza que ya les había hablado y quería mostrarle cómo bueno viene con tres sombras y una cerita para moldear un poquito más las cejas y bueno ya la estoy probando y está quedando así me he hecho una ceja con esta así que a compáñame hacerla en la otra yo estoy usando primeramente mi brochita para delinear las cejas y me pongo primeramente la cerita para darle un poquito de flexibilidad voy a poner este colorcito que es el café oscuro y vamos haciendo el movimiento igualmente hacemos la línea de arriba yo hago la línea de abajo junto por aquí y entonces ahí empiezo a rellenar con un poquito más de color hacia esta parte ok llenando bien los colorcitos perdón llenando bien la ceja y aquí llegando a la puntita ok ahora la parte de enfrente vamos a hacerlo en golpecitos así en la forma natural de la ceja para que no se vea tan oscuro nada más queremos darle un poquito de naturalidad a esta parte que no debemos ponerle tanto color ok así que vamos a ir a quedando la línea y ahora un poquito recta aquí hago la curva por aquí y entonces así es como quedamos tú le puedes llenar todo lo que quieras a mí solo siempre peina con un cepillo así que van a usar mi cepillo aquí de este lápiz para naturalizar un poquito más en el frente ven ahí están estas cejas que no se quieren acostar nunca pues de vez en cuando tienen que y obedecer a la cera entonces este es el compacto ya con el color y la cerita y las hemos peinado pues se ve ya un poquito más más llenitos ok entonces en este compacto también viene este plástico ok este plástico son las diferentes shapes formas de las de las cejas si es la primera vez que lo haces pues puedes buscar la ceja que más se parezca a la tuya y entonces lo pones ahí vamos a ver parece ser que esta es la mía y puedes ponerla así más o menos para definir y llenar la ceja o si tus cejas son más chiquitas pues ahí hay una más chiquita una medianita y bueno la mía es la grandota y para terminar mi look voy a ponerme este labial que estoy probando y definitivamente hoy lo voy a probar para ver exactamente cuántas horas me dura promete durar 8 horas con humectación ok son las 12 del día entonces a eso de las 8 de la noche tiene que estar así de bonito como sabes en la promesa que dicen pero bueno así que tenemos todo el día este labial de eleganza de el nombre dark fever ok de larga duración y pues me lo voy a poner bastante bien y bueno este campo se siente un poco seco al aplicar porque no se desliza así de rápido hay que ir suave quiero dañar me gusta este tipo de labial porque es chiquito no es tan tan grande como los demás entonces puedo ir muy bien en la línea del labio hasta abajo entra bien igual abajo ok aquí tenemos y se siente al principio seco ahora se siente más normal natural no así que son las 12 del día y yo me voy para la calle y voy a llevar mi labial y ya veremos cómo nos dura ok ya les les haré un vídeo en la noche para ver cuando ya regresé ya que ahora me lo voy a quitar así que nos vemos como las 8 o si no pues hasta la noche que son como las 10 de la noche por ahí bueno pues eso es lo que quería compartir con ustedes aquí en reseñando conmigo espero que estas reseñas les ayude a ver los colores la los previews de cada producto y pues suscríbanse a mi canal para que sigan viendo a pues los próximos vídeos hola de nuevo estoy aquí vine a grabar rapidito el vídeo para repasar cómo me fue con este labial ok llevo pues a ver me lo puse a las 12 del día y son las 10 y 15 de la noche así que ya han pasado 8 horas 10 horas ok y no he retocado he tomado mis bebidas he comido y pues aquí está el resultado de este labial como les dije era el acabado mate y tengo suficiente color para aguantar un rato más así que hay definitivamente este quedó aprobado ok y pues bueno ya todo lo demás después de 10 horas hay que removerlo ya pero quería que vieran cómo estaba este labial no tan mal este color en específico pues tiene bastante pigmentación y pues veo que por eso aguantado así que voy a probar los demás y bueno ahí les estaré compartiendo así que eso es todo por hoy me voy a preparar para dormir y nos vemos en el próximo vídeo muy buenas noches